¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a Polos Opuestos. Hoy, miércoles 24 de octubre, ya estoy de vuelta. Muy bien acompañada junto a Francisco Díaz y Joaquín Lávez. Sí, no solo de vuelta, querida Álvaro, sino que además... ¡De cumpleaños! Y en consecuencia, siguiendo nuestra tradición... ¡Llegaron los regalos! ¡Qué rico! ¡Qué gigante del cumpleaños feliz! ¡Ahí está! ¡Que deseamos a ti! ¡Cumpleaños, barbarita! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Ahora viene! ¡Ah! Es que ayer le toqué una cumbia. ¡Una cumbia! ¡Sí, güey! Oye, ahora nosotros lo celebramos con... ...con Tonka. ¡Ay, ¿sabes qué? Porque nuestro cumpleaños fueron transmitidos por Bienvenido 13. ¡Exactamente! Bueno, usted sabe que yo, esté donde esté... ...pobre hombre, debe estar en crisis. Oye, pero vamos a los regalos. Mira, Francisco Vidal me regaló a mí un libro... ...que se llamaba... ¿Qué se llama? La dictadura. La dictadura. Libro de Jorge Baradit, que es bestseller, y que yo hasta ahora mantengo en el velador. Sin abrir, sin abrir. Lo preguntan. Incluso hice un tuit. Miren lo que me regaló Arroba Vidal Vocero. Lo leeré y hay más de 400 comentarios. Así que ahí dos días después... ¿Qué opinan? ¿Que tienen que leerlo o que no? Yo dije que yo lo voy a leer porque en mi caso voy a ser el único que lo lea. Porque yo tengo una persona que tengo criterios formados. Pero no quiero que mi hijo lo lea. Oye, pero hay otro bestseller que está por ahí, es un bestseller de otra onda. Pero se lo traigo yo a Bárbara de regalo. Para hacer un contraste de bestseller a bestseller. Es un libro sobre mujeres. Sobre mujeres. Pero mira, mira. ¿Quieres decir una cosa? Es un libro un poquito más liviano, Francisco Vidal. Pero mira, mira, mira. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿La Lucía? La Rubia de Ojos Celestes. La historia de Querida Larraín. La bibliografía de Querida Larraín. ¿Qué me ha dicho tu regalo? Está bueno, ¿no? Oye, pero está impresionante. Impresionante. ¿Sabes qué? ¿Qué he visto? De bestseller a bestseller. Mira, he visto... Bueno, de hecho, es de los libros más vendidos en Chile. Y he visto gente que comenta y dice... Ay, ¿cómo puede ser que en Chile lea...? Oye, que la gente lea de partida ya es bueno. Ya se viene. Ahora, nadie se le cae la intelectualidad ni se pone tonto por leer cosas que sean... No, sabía que existía ese libro, fíjate. Sí. Yo que me lo leo todo. Sí, llevo una semana hasta el libro. No, es que tengo que confesar que hay muchas cosas que quiero saber. Que no saben por qué terminó con Mambanza. Ahora... No, Luis Miguel. ¿Qué pasó con Luis Miguel? No, no, no. Y el chino... O sea, no. O sea, hay muchas cosas que se le... Oye, oye, oye. Y a propósito de... Francisco también me trajo un libro. Sí, muy bueno también. Que me encantó. Me encantó. Se llama Mujeres Bacanas. Si ellas pudieron, nosotras también. Muchas gracias, Francisco. Me encantó. Lo había abierto. ¿Y quiénes son las imágenes que están ahí que no me fijé? Bueno, ya lo vamos a leer. Son mujeres que han marcado... De alguna forma... Mira, este libro compila la vida de más de 100 mujeres de toda la época de ideología. Desde Violeta Parra, pasan por Juan Adar, todas las mujeres. No, está buenísimo. Así que me estoy feliz. Vamos a tener que subir a las redes sociales una foto, a Instagram. Exactamente. Con los dos libros. Exactamente. Y con tu... Ya te dejé que regalos que crean. Y por supuesto, mira, muchos auditores, aunque ustedes no lo crean, mientras yo estaba ahí con la caipiriña en la playa, me decían, hola, Bárbara, espero que lo estés pasando bien. No se te olviden los chocolates, ¿eh? No se te olviden ya de los chocolates y los ponemos vuestros. No, 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 porque esto es una tradición. Es una tradición que hay que respetar y cumplir. Oye, pero sería interesante saber, Francisco Vidal, Bárbara Briceño en las tierras de Bolsonaro. O en las tierras de Bolsonaro y Haddad, digamos. Y de Dilma. Y Lula. Y de Dilma y de Lula. A Lula no lo viste. No lo vi ni en foto. Ya salió ya. Pero, ¿qué está pasando en Brasil? Cuéntala, cuenta la firma. Estuviste con brasileños como una y corriente. Yo estuve en Salvador y en Morro. Bueno, en Morro yo lo dejo un vas de lado porque es muy crítico. Salvador Bahía. Salvador Bahía, claro. Es una ciudad grande. Es una ciudad muy, muy grande. Todos los más grandes de un mundo ya. Es lo más grande de todo el mundo, claro. Es una ciudad bien grande. Y fíjense que tomé... Yo traté de hablar con toda la gente que pude. Y sobre todo los taxis o las distancias cuando compraba algo. En un bus hablé con estudiantes, por ejemplo. Con la gente que podía hablar. Y les preguntaba. En general logré hablar con mayoritariamente gente de clase media, media baja. Un par de estudiantes. Pero no con gente de clase alta. Eso para nuestro pequeño análisis. O sea, no con el ABC1 brasileño. Bueno, de este tema. Que yo me acuerde. Fíjense que yo les preguntaba. Yo partía la conversación. Le decía, a ver, cuéntenme cómo están los ambientes de las elecciones. ¿Euso chilena? No, ni siquiera. Yo le decía. Lo miraba. Y decía, ¿Haddad o Bolsonaro? Ya. Ya. ¿Cuánto? Este es usted. Hacia el ojo. Ya, de la gente. 60-40. ¿Cuánto crees tú, Joaquín? 60-40, 70-30. Por ahí. Bueno, va a ser 60-40. Muy cercano a eso. Ya. Bueno, esto no es representativo de nada. Esto es solo la gente que se me cruzó o no más. 100% Bolsonaro. 100%. Todos me dijeron que iban a votar por Bolsonaro. Por distintas razones. Ya. Hay una cosa así en común con todos. Y es que es contra el PT. Todos partirán de la base contra el PT. Habían algunos, por ejemplo, que me decían. Mira, por Bolsonaro. Hay que votar por alguien. O sea, cero convicción. Ya. Pero jamás por el PT. Son unos corruptos. Y por ellos, definitivamente no. Entonces, hay un factor que la gran mayoría. Y él preguntaba no solo por ellos mismos. Y ustedes, ¿qué ven en su familia? La gente. Todos me decían. Esto es contra el PT, contra el PT. Me llamó mucho la atención cuando les preguntaba. ¿Qué opinan de Lula? Y sabes qué? Me llamó la atención porque me decían una palabra. Y yo creo que me la dijeron todos. O el 99%. ¿Cuál creen ustedes? Ladrón. La primera. ¿Qué opinan de Lula? Ladrón. Fuerte. Fuerte, sí. Porque es una palabra que todos. Entonces, cuando yo les preguntaba, ya, pero cuéntenme. Entonces, dependiendo de las personas, algunos me decían. Por ejemplo, la estudiante que tenía más conocimiento. Me decía, mira, él tuvo un gobierno que ayudó a mucha gente. Hay gente de algunos sectores que efectivamente con él estaban un poco mejores. Bueno, me da lo mismo que sea corrupto o ladrón o no. Pero efectivamente nosotros estábamos un poquito mejor. Ya. Pero la noción de la corrupción ya es tan brutal que al final todos terminaban en lo mismo. En algún porcentaje, también bastante menor, me decían, mira, Bolsonaro con convicción. Él es militar. Él va a poner orden. Él va a dar más seguridad. Eso es lo que les preocupa más el tema de la seguridad ciudadana. Sí, seguridad. Seguridad es un tema que me nombraron varios. ¿Y violencia? No, pero el Salvador todavía es el menos. No, porque seguridad, es que está lleno. Hay muchas favelas. Hay muchas favelas que son muy peligrosas en el caso de ellos. Pero todos hablaban básicamente de seguridad y anti-PT, anti-corrupción, lula, ladrón. Fuerte. Bueno, la encuesta de día brasileña, ¿te fijaste? 58-42. Sí. De hecho, Haddad se acercó de 18 a 14. Sí. Pero 58-42. Sí, ahora, obviamente, la gente que yo le pregunté no es representativa a nadie. No, 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 no. Pero sí me llamó la atención que no hubo ni siquiera uno que me dijera Haddad o que me dijera cosas buenas del PT. O sea, era súper categórico. Porque además algunos decían, no, a mí no me gusta la política, yo no. ¿Y cómo se ve Brasil? Pero, y empezaban todos. ¿Es más pobre que Chile? Sí, es más pobre que Chile, en términos de ingreso por el capítulo. Pero, ¿cómo se ve ahí? Bueno, esa zona, depende de la zona que esté, me imagino. Sí, depende de la zona que esté, pero en general, sí. O sea, por lo menos. La favela es muy fuerte. La favela, de hecho, yo pregunté, porque es obvio que ellos dicen, todos dicen, no, para allá es peligroso. Porque yo muchas veces les decía, oye, mirá, nosotros tenemos un bar, Valparaíso, que es muy parecido con los cerros, con las casitas, en el fondo de colores. O sea, es muy peligroso. Entonces, bueno, pero es peligroso para la gente que vive ahí también, o solo para la gente que va de afuera. O sea, no, para la gente que vive también porque hay mucha droga. Y es un tema transversal en todo Brasil, que la favela, por mucho que la han intervenido, han habido momentos en que han logrado bajar un poco más, menos, pero son muy peligrosos igual. Ahora, en la parte turística, en general, siempre son más seguras, hay más policía. O sea, en el fondo yo nunca sentí inseguridad, pero se ve dejado, se ve atrasado. Ahora, yo a Río no voy hace muchos años. Yo lo conozco Brasil, eso le digo todo. Yo a Río no voy hace muchos años. Yo a Río muchísimos años y a Sao Paulo bastantes años, pero a Sao Paulo lo conozco más. Pero igual es mucho más atrasado que Chile. No, lo pasa no solamente en términos globales, tienen peores indicadores, sino que en América Latina, históricamente, dos países tenemos el récord. De repente ellos primero son los primeros, después de segundo son los más desiguales. Y Brasil yo diría que es más desigual que Chile. Siempre, siempre en todo texto que te habla del tema del ingreso, la distribución, Brasil y Chile. Sí, pero cuando uno mira en el fondo del desde, o sea, claramente en Chile estamos, también somos una población más chica. No, pero los porcentajes. Y otra dimensión de Bahía también. Claro. No, y hay otras cosas que fluyen. Tanto es así, muchachos ciudadanos auditores, que en los 60 y 70, cuando se hablaba del milagro económico brasileño, que se iniciaron como 10 años creciendo al 10% promedio anual. De ahí viene el milagro económico. No obstante eso, en la literatura se hablaba no de Brasil, sino que de Belindia. Entonces, la pregunta era, bueno, ¿qué es esto de Belindia? La mezcla, en el mismo territorio, de Bélgica y la India. Bélgica, el sur del Brasil, Río Grande del Sur, Sao Paulo en parte, y la India, el nordeste. La frontera con las Guyana. Ahora, fíjate que el clima, de verdad, es un factor que influye muchísimo. Porque, o sea... El clima hace bajar el costo de la vida. Hace bajar el costo de la vida y la vulnerabilidad también, porque piensa que... Necesitas menos calefacción. No, o sea, piensa que la gente... Necesitas menos ropa, Francisco Díaz. En la misma favela, o estas casas que... Ah, no, yo voy a pañar el tiempo. Esa parte de gusto. No, en la misma favela, lo que es que tú decís, oye, esta cuestión, ¿cómo no se cae? La gente no necesita, o sea, tiene una cama y no tiene nada. Exacto. Porque nosotros acá, el frío, por ejemplo, tú lo has visto, hay que tener albergue. Entonces, las condiciones climáticas ayudan o perjudican harto. O sea, toleran más la miseria. Claro. Al no haber frío, al menos. Bueno. Estamos escuchando Polos Opuestos en El Conquistador. Los ojos para que puedas disfrutar el sonido del agua, imagínenselo. La brisa en la cara, respire profundo y va a poder gozar realmente de la estadía en Hotel Antumalal de Pucón. Simplemente una experiencia. También le queremos comentar que si quiere diversificar las inversiones, si quiere probar cosas nuevas y así también irse a... Ah, la moneda de oro. Seguro, moneda de oro, sólidos Aureus, lo va a poder hacer. Fíjese que tiene, es reconocido en todo el mundo porque tiene bajo riesgo. Más información en Aureus.cl. Recuerde, Aureus.cl. Inversión en metálico constante y sonante. Muy bien. ¿Sabes que mi mamá, que ya hemos dicho varias veces que tiene 92 años y que vive en el campo, en la zona de Chillán, me llamó ayer por mi cumpleaños y me dijo, tienes que decirle a Bárbara, que no se dice Aureus, se dice Aureus. No, no, no. Es que en este caso es Aureus. Entonces yo le dije, no, lo que pasa es que viene de oro, Aureus. Aureus. Con acento en la A. No, no, pero es que aquí nos dijeron explícitamente que tengo que decir Aureus. Porque se escribe así y hay que leerlo como se escribe porque es lo que la gente va a decir. No, pero que además es más fácil. Hay que decir Aureus. Pero va a que escuche esa aplicación. Muy bien. Sí, nos pidieron explícitamente, digamos, Solidus Aureus. Y así usted ingresa a Aureus.cl. Bueno, ¿vas a leer entonces La Rubia de los Ojos Azules? De todas maneras voy a leer Rubia de los Ojos Celestes y voy a leer Mujeres Bacanas. Bueno, cerramos entonces Brasil. Increíble, lo pasé muy bien. Oye, a propósito de La Rubia de los Ojos Celestes, me acordé de ella porque yo era ministro del presidente Lago y fui invitado a hacer matrimonio con Mazada Morano. ¿En serio? ¿Iba a ir? No solo iba a ir, mandé regalo. ¿Y te lo devolvieron? Lo devolvieron. Bueno, yo no solo iba a ir, presté el Palacio Cousiño. Exacto, y además dice que es padrino. Porque lo que pasa es que ellos se iban a casar en el Palacio Cousiño. Sí. Y el alcalde de Santiago en ese momento. Y también mandé regalo. Capaz que esté todo eso en el libro. Yo lo voy a leer y les voy a comentar todos los detalles. Bueno, ya entonces estamos todos de vuelta. Mira, subí una foto. Uy, que la pasé tanto. Puro gozando. Fue un día muy rico en arroba barbara briceno. Vamos a subir fotos de los libros también. De los libros, los regalos, cumpleaños, torta, todo. Oye, pero para que haga una mini transición. Transición todavía en una cierta frivolidad. Entre Brasil y Chile. A propósito de que te dije que en Brasil hace más calor y por tanto se usa menos ropa. ¿Viste que el presidente Piñera habló del principio de la minifalda? ¿Cuál es el principio de la minifalda? Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Qué es esto? No, primero yo no sabía que había sentido un principio de la minifalda. Te prometo. No, no, no. Yo lo he escuchado al principio. No, no, no. Yo no lo he escuchado. ¿Y lo que es el principio de la minifalda? El principio de la minifalda consiste en algo así, como tú te refieres, por ejemplo, a un documento. Que tiene que decir que contiene lo suficiente como para que te quede claro de qué se trata. Pero al mismo tiempo deja un poquito de un gustito a poco como para que genere expectación. ¿Cantes tú? ¿De qué es lo que hay detrás? ¿Pero cómo? ¿Qué está pensando Prezi? Prezi, chilvito. Es el principio de la minifalda. ¿Y el principio de qué es eso? Lo suficientemente largo como para tapar lo esencial. ¿Para que no se vea? Pero lo suficientemente corto como para mantener cierta tensión. Exactamente. Y mantener cierta tensión. Es el principio de la minifalda. ¿Y el principio de qué dijo eso? De cometa. De un plan que se iba a presentar en la región de... Pero yo creo que él no puede con sí mismo. En vez de decir, le voy a dar un adelanto para dejarlo con gusto poco, dijo... Es lo mismo. Es parecido. Vamos a aplicar el principio de la minifalda. Con la indignación de las mujeres en Chile. Vamos a aplicar el principio de la minifalda. Pero es que a esta altura, no puede, él no lo puede. Es que yo, mi compañera jefa de las mujeres del PP, la Yolanda Pizarro, hoy día fue a la moneda a dejar una carta. No, pero ya le estás poniendo demasiado cuero a vos por cinco días. No, es que, mira, yo soy de buen humor, ustedes saben. Me parece una estupidez. Pero lo que a mí me preocupa es lo que está en el fondo, en el fondo del cerebro. ¿Cómo no se sabe? Hay varias consideraciones. Un presidente de la República no puede tirar a esa talla, esa es mi opinión. No, no debería. No, de verdad. Porque eso es... Ahora, el presidente es bueno para la talla. Claro, pero yo me quedo con el presidente Lago. No se me ocurrió en la vida. Y eso que está muy contenido en su segundo periodo. Es que imagínate cómo. En serio, en serio. La gracia no te lo digo. Pero imagínate... De hecho, ¿cuántas piñericosas ha habido? Un poca. Poquita. Ahora son más contundentes. La sociedad ya tenía un montón a esta altura. Sí, pero es que además son más fome ahora. Claro. Porque tienen una talla subicada. Claro, las piñericosas antiguas eran como más divertidas cuando confundían nombres. Robin Hood. Pero en este caso son más fomes y tallas como... Claro, puede pasar. Les están sacando la cresta a las mujeres. Pero al final yo creo que hay que mantener como el símbolo de la presidencia de la República. Yo creo que sí, por exagerar, es mejor exagerar como de cauto que... Sí, claro. Y además es un chiste para una familia. O sea, no sé si sea chiste eso, güey. Yo no conocí al principio. No, a mí me quiere decirle, Ciudadanos Auditorio, que me encanta la minifalda. No, a mí me quiere hablar del gran principio. Me encanta la minifalda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me gustan las mujeres bonitas con bonitas piernas. Ah, ya, está bien, está bien. Obvio. Pero ahora no les puede decir nada. Tienes que mirar en silencio. Porque si no, también te llega un parque. No, el día que la vi, me saca un parque a los ojos, ahí yo me retiro de la comuna. O sea, hubo otra parte, pero no se lo voy a relatar porque es inrelatable. Me dijeron que me estaban buscando que me reemplazara en la conducción del programa Pato Laguna. ¿Cómo que me perdí? Ah, sí, sí, sí. Me estás recordando un hecho doloroso. O Laguna más grande del mundo. Perdió. Entonces, ayer, en los grupos de WhatsApp, amigos míos me decían, oiga, pero, ¿y Pato Laguna en Las Condes? No, personas no gratas. Personas no gratas. Ya ha pasado, estamos hablando de una consulta ciudadana. Que fue el domingo. Que fue el domingo, que era electrónica, y buscaba preguntarle a los vecinos de las distintas comunas que dan al parque. Si que están de acuerdo o no componer una... ¿De qué consistía? No, opción uno y opción dos. La opción uno. No, no, opción uno y opción dos. No, no, opción uno y opción dos. Ya, pero eso se tradujo como en si o no significa otra cosa. O sea, previsito que tenemos gran experiencia en la derrota de Pinochet. Llevar agua a su molino. Bueno, pero, ¿por qué creen ustedes que las vecinas no votaron que no? Porque prefieren lo natural a lo artificial. Sí, pero hay dos cosas. Hay muchas. Porque en realidad hay muchas, hay varias. Las dos principales para mí es que un grupo importante de vecinos prefiere lo natural a lo artificial. Y quiere que no se hagan cosas en los parques, sino que sean parques, parques, lo más aparentes posible. Y también otro grupo sintió que de alguna forma iba a llegar mucha gente. Ese es el grupo clasista. Que iba a... Es como hacer popular, más popular en el sector. Iban a llegar los vecinos de la granja, entonces, justo antes de ir a misa. Entonces se generaba un conflicto. No sé si va tanto, pero efectivamente... Yo creo que también hay algo de eso, ¿eh? Claramente. Sí, también creo. Votaron 77.000 personas. Nunca en la historia de Chile el plebiscito comunal... Por ejemplo, que me escribió una vecina. Además, me dice que votó por mí toda la cuestión, pero que votó por la opción 2, porque en otras cosas me dice, además vendrían de todas las comunas y no hay cómo controlar eso. ¿Viste? Ven. Ven. Ahí está. Y por último, que ponga unas chorras de agua donde los niños se puedan mojar. Pero no una cuestión tan masiva, digamos así. Claro, lo que pasa es que aquí se conjuga entre los ambientalistas que quieren que no se modifique... Y entre gente que quizá no quiere que llegue otro tipo de personal. Entonces, la mezcla de que ganara la opción no. No, pero además fue con alevosía, por 77. No, con tu venta, claro. 77 por ciento. 72, 28, por sí que voy a dar. Ah, 72. No le sume... No le sume... No le sume los electores. Ah, 77.000 los electores. No le sume usted más pero a la soma. 78, 22, está bien. Claro. Pero ya se dio vuelta a la página. Exactamente. Se dio vuelta a la página. Ahora nos vamos a escuchar en la casa. Nada de ir a la laguna. Funcionó perfecto. Eso es lo importante. Incluso desde el propio Cervel, para que vean ustedes, desde el propio Cervel ahora nos están preguntando, ¿cómo fue esto? A ver, porque aprende el Cervel. Exactamente. ¿Cómo fue esto? Porque si bien es cierto, a lo mejor todavía esto no está maduro para las elecciones políticas. No, no, no. Sí para las elecciones vecinales está maduro. No, no, no. No vengamos aquí con cosas. Para estas preguntas está perfecto. Pero el voto tradicional, nos vamos ahí con el papelito, la rayita. Pero esto va a llevar a que muchos... Yo le pregunto a ustedes, auditores. Eso sí. ¿Cuántas veces un alcalde le ha preguntado a ustedes algo? Nunca. Nunca. La gran mayoría de la gente en Chile va a decir nunca. Prácticamente nunca. Entonces aquí se abre una vía de preguntar cosas. Eso me gusta. Pero ahí nomás. Nada que las elecciones generales... Sí, es más difícil en los generales. No, aparte que ya sí, funciona perfecto. Además, tenemos la experiencia de ciudadanos que se robaron los votos de los computadores. Eran poquitos y con las coas. Eran 700 y es como un concurso. Eran como un centro alumno, los ciudadanos. Antes de ir... ¿Cuánto nos queda para terminar? Mira, antes de ir... No, no, que hay muchos más temas. Sí, pero dejemos el tema fuerte que Aula Segura, Aula Democrática o a la vuelta. Yo quiero decir una cosa. A ver, a ver. Es un tema fuerte pero que a mí me preocupa. No puede ser que las dos personas condenadas en el caso Luxinger-McGay... Estén fugaz. Las dos personas condenadas. Estén fugaz. O sea, uno de ellos está desaparecido, condenado ahora por la Cruz Suprema. Son los dos grandes condenados. Aquí tienen que cumplir, entiendo, 18 años de cárcel. Por lo menos. Porque finalmente no fueron condenados por delitos terroristas. Sí. 18 años de cárcel. Uno de ellos está prófugo desde el mes de mayo. Y el segundo, los dos son de veía otra alcalde, entiendo. El segundo estaba con arresto domiciliario. Y resulta que cuando lo fueron a buscar para decirle usted tiene que... Se había arrancado. ...entrar preso, no estaba. Y por tanto los dos condenados no están. ¿Cómo puede ser que un caso... Eso lo puede ser. O sea, en un caso tan emblemático. ¿Cómo se sentirá esa familia? ¿Cómo...? No, mal, de verdad, mal. Lo que sucede es que hay que ahí, en mi opinión, evaluar las medidas cautelares. Yo, por ejemplo, no tengo idea, soy profe de historia y no de abogado. Pero de sentido común me indica. Que si alguien es acusado de homicidio en general, yo no le dejaría una medida cautelar... Arresto domiciliario. Arresto domiciliario. O sea, no, preso no va a poner. Presión preventiva. Presión preventiva. O sea, si estamos acusando a alguien de... A ver, de que robó una cartera. Claro, te entiendo, lógico. Pero un homicidio con resultado de incendio. Con una pena de 18 años de cárcel. O, o... Arresto domiciliario total, pero fiscalizado, pues. Claro, aquí los arrestos domiciliarios parece que consisten... Hay un problema agradable con las medidas cautelares. Las medidas cautelares, en el fondo, no se fiscalizan de verdad. Porque el arresto domiciliario consiste en que, entiendo que Carabinero hace una ronda. ¿Varias? Al día. Sí, pero son aleatorias. Claro, a las 5 de la mañana, a las 3 de la tarde. Claro, teóricamente. Y no necesariamente va todo el día. Pero en el fondo... No sé si él desapareció, a lo mejor, hace varios días. Si efectivamente fue ayer y antes de ayer Carabinero había dicho que estaba ahí. Claro, pero el tema que tú planteas de fondo es el tema de las medidas cautelares. O sea, primero que qué impune en términos de que... No, no, no. Además los van a capturar, pero salvo que se arregle. Pero cómo es, oye, está arrancado desde mayo. Sí. Estamos a fines de octubre. Yo creo que tenemos... Entre varios problemas, lo más relevante... A lo mejor, ¿quién te dice que no está en Chile? El primero, el que se fue en mayo, por lo menos. Mira, por un lado, tenemos problemas... Hoy día Jorge Luzzi que dice que tienen ayuda de afuera. Obviamente que sí, porque nadie desaparece... Nadie es tan fácil de haber arrancado las policías chilenas, me imagino, desde el mes de mayo. Tenemos varios problemas con las medidas cautelares. Uno, por ejemplo, en el caso de la prisión preventiva, que se ha discutido, es que muchas veces los procesos son muy largos. Entonces, como dices tú, me parece perfecto que esa persona quede en prisión preventiva, pero tampoco puede ser que ese proceso se demore tanto, 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 que la prisión preventiva termine siendo una pena adelantada. Sí, por eso te digo. Ha pasado al revés. Una larga prisión preventiva y al final el Consejo Supremo dice que no es inocente. Por eso te digo, entonces, en muchos casos tienen que ameritar la prisión preventiva, sí, pero tampoco puede ser eterna, porque al final es una condena previa a ser declarada culpable. Y por el otro lado, en el caso del arresto domiciliario, ya lo hemos visto en muchos reportajes, incluso en la televisión. No hay ninguna forma... Deberían ponerle brazalete, algo que de verdad garantice... Bueno, brazalete... Oye, y es, ojo, que esto también califica para... Por lo menos, por lo menos un brazalete. La orden es de no acercamiento. En el caso de las mujeres que denuncian a hombres que las maltratan, fíjense los femicidios, ¿cuántos de esos casos tenían órdenes ya de no acercarse? Igual se acercan. Muchos. ¿Tenemos un problema fiscal? Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con más por los opuestos. Muy bien. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Me gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor Rentacar. No solo los mejores autos, sino que el 25% más económico que la competencia. Soy Francisco Kaminski y Uso Dunamis Rentacar. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Ya estamos de vuelta en Por los Opuestos. La habla Bárbara Briseño junto a Joaquín Lavín y Francisco Vidal. ¿Aula segura o aula democrática? Mira, a mí en estricto rigor me da lo mismo el nombre. Lo que importa es mi opinión, que yo creo que este proyecto del gobierno en general hay que aprobarlo y mejorarlo. Aprobarlo, en mi opinión, porque no es sostenible que en un recinto escolar un alumno esté portando armas o bombas bolotov y segundo, que con esas armas o agrega a otros profesores, otros docentes, otros compañeros. Eso para mí es un principio de sentido común. Lo que en mi opinión le faltaba al proyecto original del gobierno era que, lo que se está probando ahora en realidad, si tú sorprendes a un alumno en eso, lo suspendes. O sea, no sigue en el colegio, obvio. Y le hace el proceso, el debido proceso en cuanto a reglamentación escolar. Porque tiraron una bomba bolotov dentro del colegio, fuera del colegio, un delito. Y habrá una causa en la fiscalía. Pero yo creo que, a ver, yo creo que la política le da una pésima señal, otra más en mi opinión, lamentablemente, a la opinión pública. ¿La política o la oposición, en este caso? En este caso parte de la oposición, ¿eh? Porque yo estoy de acuerdo con José Miguel de Sousa. Debiéramos haber dicho desde el primer día, aprobamos este proyecto y mejorémoslo. Claro, y no ponerse en contra. Y no ponerse en contra y empezar a argumentar que, mira, el otro día pensé bien, incluso lo discuto en la casa y yo con la PN. La PN no es partidaria del proyecto, porque me dice, pero las causas, el origen. Y le digo, sí, no hay problema. El contexto. El contexto, una vez más. Entonces, seguramente el cabro que le pega a otro o le tira un combo, un tajo, o le dispara un balazo, tiene un problema. Claro, hay una historia para atrás, obviamente, pero eso no es el punto. Pero es evidente que ese cabro hay que ayudarlo, precisamente por su historia. Pero ayudarlo en su origen de la aberración que está cometiendo, no me lleva a mí a no hacer nada con la aberración que está cometiendo en el aquí y el ahora. Claro, porque al final tú no estás protegiendo a las personas que son víctimas de él. Pero mira, déjame decirte lo siguiente. Primero, es una vergüenza que en Chile hay que hacer una ley para poder sacar de la clase o del colegio, aunque sea transitoriamente, a un joven que le tira benzina, Rosía con benzina, dice Rosía o Rosía. Rosía con benzina. Rosía. Rosía con benzina. Es lo que escuchaba. Rosía con benzina a una profesora y otro por el lado le dice, qué mala, qué mala. Y esa persona tú no la puedes sacar del colegio. Eso es una vergüenza. Porque obviamente, oye, no es que hay que aplicar el manual de convivencia escolar. Es que los manuales de convivencia escolar no se ponen en una situación que alguien le tira benzina o tira una bomba a molotov o se viste con overol blanco y hace una barricada frente al colegio. Los manuales de convivencia son situaciones de la vida escolar. Claro, la vida escolar, más normales. Evidentemente, no sé, casos de bullying que un alumno le puede pegar a un profesor, ya te creo, pero si lo va a rociar con benzina. No, entonces, es lamentable que en Chile haya que hacer un proyecto. Bueno, ya, ok, hay que hacer un proyecto. Y segundo, es lamentable que si se hace un proyecto, se demore, se demore, se demore, se demore. Yo creo que aquí, mis amigos de izquierda tienen un problema que Francisco Díaz lo ha explicado otras veces y tiene que ver con historias pasadas y contexto. Un trauma. Al igual que nos pasa a las personas del centro derecha con otros temas. Sí, claro. Pero aquí no hay contexto que lo explique, efectivamente. O sea, si tú le tiras benzina a una profesora y le dices, qué mala, qué mala, eso en sí mismo es un acto absolutamente reprobable, reprochable. Hay que echarle al alumno al tiro, ya suspenderlo del colegio. Aún cuando, a lo mejor, viene encargada con toda una historia familiar, digamos, que lo llevó a aquel momento. Ese es otro problema, es un segundo problema. Explotará de esa forma, pero es exactamente, ese es un segundo problema. Entonces, a la gente le cuesta entender que tú no apruebes esto. De hecho, abrumadoramente mayoritario el apoyo a este proyecto. El 76% de los chilenos consultados. Y es mucho más, lo vimos una vez aquí. En el mundo popular, ¿eh? Es mucho más en el mundo popular. ¿Por qué? Porque efectivamente en el St. George, o en el Verbo Divino, no pasa esto. Entonces, la gente de los colegios particulares ya dice, no, esto lo encuentra malo. Hay que probar este proyecto. Pero no son sus niños los que están corriendo este proyecto. Lo siente como propio porque son sus niños los que están en esos colegios en que pasa esto. Fíjate que el Colegio de Profesores, que nadie podría tildar de derechista, sostiene que tiene muchas denuncias de profesores agredidos en recintos básicamente municipales. Oye, pero si ustedes vayan a ver... Por favor, además tú tienes que tener el principio de autoridad, yo lo explico a mis compañeros, ¿sabéis qué más? El principio de autoridad es fundamental en cualquier organización humana. En cualquiera. Si la democracia no es despelote. Ahora, ojo que también hay ese discutido, porque se habla ahora de la aula democrática. Entonces, mucha gente quiere saber... No, no, pero es que no es tan tontera. No, 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 es una tontera que no le nombra eso. Pero lo que yo prefiero no es tan tontera en el sentido de lo que quieren involucrar. Porque al final puede ser todo tan democrático siempre. Porque el caso, por ejemplo, de los niños. Ellos no necesariamente saben la materia, ni deciden la materia que nos van a enseñar. Ni quiénes van a ser nuestros profesores, ni cómo nos van a evaluar. Entonces, tiene que haber en algún momento en nuestra vida. Porque así como dicen que para otras cosas los niños no tienen que ser llamados delincuentes. Por ejemplo, cuando cometen delitos porque no tienen criterio formado, etcétera, etcétera. Bueno, al mismo tiempo ese niño tampoco tiene criterio formado para decidir otras cosas. A mí no me gusta el nombre de cambiarlo de aula segura a aula democrática. Porque en el fondo, aula segura se refiere exactamente a imponer el principio de autoridad en el colegio y en la sala de clase. Y que los profesores tienen que ser respetados. Aula democrática me huele a, mire ya, no, son tan importantes los derechos de los alumnos, los derechos de los profesores. La solución es que sea aula segura y democrática. Pero es que, pero es que, pero es que la democracia, a ver, todos estamos de acuerdo que la democracia... No, no, es lo que te pide en eso. Pero en este caso... Ya, pero mira, los que somos papás, ¿cuántas democracias también tenemos con nuestros niños? razonábamos discutimos pero tiene que llegar un momento en el que papá tiene que mandar tiene que llegar un minuto final en la discusión en el que él tenga posibilidad de convencerte pero mamá y hasta que tú como papá dices que esto no es lo mejor para ti por lo menos mientras vía en tu casa sea chico y depende de ti tiene que haber un minuto en el que uno pueda mandar así como ya va a mandar desde hace 40 años 40 años 40 años tú haces clases a los 25 hacer clases y un poco menos y hacías en colegio de que no solamente hice práctica en un colegio en dos colegios a ver en ese tiempo eran estatales pero siempre darío salas universitario no no el manuel de sala hizo una práctica y la práctica o profesor de historia la hice en el que se llamaba en ese tiempo liceo de hombre número 7 no sé cómo se llama hoy día que estaba en ir a raza frente a manuel mor y ahí todavía en un universitario todos los demás son de lluvia todo lo demás he hecho clase a pregrado universitario y ha tenido alguna vez no y alguno que tiene que mantener en la cordialidad la transversalidad el buen trato el respeto máximo a los alumnos al final el principio de autoridad el profesor no puede colocar sin duda y tienen que haber no puede colocar sin duda tienen que haber instancias que los alumnos puedan opinar y que puedan decir sin duda perfecto pero eso está perfecto pero eso no puede implicar que al final ellos tengan que mandar igual igual o que puedan no sé lo que pasa que tenemos un problema la democracia y en buena hora ha restituido muchos derechos conculcados y hay que tener cada día más derechos pero a cada derecho y los deberes los deberes hay un punto que me lleva a mí una anécdota que le voy a contar que es que una de las cosas que está pidiendo la oposición y ya no aprobó este entiendo es el cambio de nombre del proyecto porque lo que pasa que la palabra aún la asegura obviamente ya tiene una carga que es muy fuerte yo me acuerdo que cuando a mí me tocó tramitar el proyecto de ingreso ético familiar del presidente piñera en piñera uno siendo yo ministro de desarrollo social cuando llegó el momento final porque hubo muchas negociaciones cuando llegó el mismo final 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 en el senado de la votación final del proyecto se me acerca andrés al día en ese momento y me dice estamos ok y pues yo me he tenido que reunir con todos los senadores de cristiano free y todo esto y entonces me dijo estamos ok pero un solo punto no va el cual se va a votar ya no se puede llamar ingresos éticos familiar pero como no se va a llamar ingresos éticos familiar si no está en el programa del presidente piñera viene así a se va a durar yo que se está trabajando y por qué no no y como se tiene que llamar me acuerdo porque lo escribió en una hojita ya creo que uno se va a hacer billeta entonces un nombre eterno creas el subsidio a la mujer y a los niños que no se quiere un nombre muy latero muy latero para que no quedara como la huella que hago lo que hago con esto claro un nombre fomísimo y larguísimo eterno laterísima fuera que 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 hago voy a llamar al presidente mire resulta que algo el ministro la ruleta finalmente sí que ya 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 cambié el nombre y salió así con la lata hasta el día exacto y se llamó así se llamó así para que no ahora finalmente yo digo siempre se dice ingresos éticos familiar o sea igual yo en tu situación porque yo también que ya no sugiere un nombre muy muy largo también creas el proyecto que a los alumnos que hicieron no sé qué se podría suspender pero finalmente la gente igual le va a decir aulas seguras la senadora ya no se publicó en su cuenta en twitter un cuadro comparativo ya con algunos puntos de cómo estaba y lo que ellos están proponiendo se lo voy a leer en un minuto porque antes les voy a dar un consejo estamos escuchando polos opuestos en el conquistador no tiene reglas por eso bosca en parrillas que cosa más buena en este tiempo que empieza a salir el sol empecé a comer prietas al tiro uno quiere comer una buena carnecita para que saque toda la creatividad sobre la parrilla encuentre bosca en todas las grandes tiendas por supuesto en bosca.cl ¿sabes lo que es muy bueno en bosca también? el poroto negro ¿ah sí? si lo pones arriba en los fuentecitos y uuuh te quedan unos porotos calientitos pero poroto negro ahí te pusiste creativo ¿viste? bosca cebollita perejil bosca creatividad sobre fuego muy bien, muy bien música libre el nuevo servicio de música ambiental muy barato ciudadanos auditores de derechos de autor y están pagados así que es muy barato muy barato simple, facilito casi gratis diría yo bueno conozca más de servicios musica libre.cl ellos mismos crean todos los contenidos ya están los derechos de autor pagados muy fácil los puede contactar al 225802010 o en musica libre.cl en este cuadrito donde dice ella compara las indicaciones del gobierno y la de la comisión dice por ejemplo que obliga al director del establecimiento a expulsar ellos proponen facultarlo de suspender al estudiante estableciendo la suspensión como una medida cautelar para que separarlo solo mientras dura el proceso eso me parece completamente razonable después ya esta es verdad si esta bien pero supone que tu te equivoques y expulse a un compadre equivocado mejor suspender claro es la palabra pero en el fondo lo que importa es separarlo del colegio exactamente eso no es sustantivo y después comprobar si es el compadre pues establece la expulsión a solo dos causales referidas a las infracciones de ley de armas y lesiones graves bien y ellos extienden esa posibilidad que eso es dudoso porque imagina si tu Rocío es convencida a la profesora que que es eso a ver bueno ellos ellos lo extienden a todas las causales graves y gravísimas establecidas como tales por los reglamentos internos o sea nosotros extendemos habría que poner habría que poner el manual de convivencia lo que pasa es que lo que pasa es que después rociar con benzina no es que eso es otro tema que ellos ponen porque dicen que el gobierno no se refiere a los reglamentos internos y ellos proponen pues aquí que reglamento interno porque imagínate porque mira lo que dicen ordena los establecimientos actualizar los reglamentos internos obligando a que infracciones es absurdo eso pero mira que nosotros pongamos el reglamento interno oye si usted se viste con el olor blanco se rocía con benzina una profesora si viene como un mamolo aunque no la tire es grave o si viene con un cuchillo entonces en el manual no eso no tiene sentido entonces ellos dicen es dilatorio es dilatorio pero en una de esas vamos a terminar en eso si pero es que como vamos y que pasa si tu en vez de llegar con un cuchillo ya con un linchaco no se ah no esa palabra no esta aquí en el no si yo entiendo o sea pero en el gran avance que ahora el director puede suspender los niños van a mirar el cuáles son las siete cosas prohibidas van a ser la octava o sea otra cosa interesante es que esto aplica veo a un alcalde ladín comiéndose una torta de manjar está buena aplica las causales solo a los colegios políticos o sea públicos perdón y particulares subvencionados y la comisión propone aplicarla a todos los establecimientos educacionales incluyendo los particulares eso está bien no me parece grave si pero es que esto está bien depende porque actualmente en un colegio particular si llega un niño con un cutillo o no se vencida en tres minutos ya está expulsado yo creo en este caso va al revés si va a entorpecer porque en este caso va a ayudar o va a entorpecer si va a entorpecer si va a entorpecer no lo pongamos y suponte que en un colegio particular pagado con afán de lucro los delincuentillos pagan una altísima arancel y matrícula tendrán otro alumno si pero es que si es que es mejor para todos no 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 porque en ese caso todos los otros que pagan serían o sea que pagaría para tener un colegio si esto te va a entorpecer echarlo es una tontera pero es que eso es lo que están porque van a tener que establecerle todo ese proceso para poder hacer el debido proceso que establecen el actual del gobierno establece un plazo de cuatro días al alumno para que haga su descargo y aporte pruebas en el otro diez días para que se pueda defender cuatro días más que suficiente partió con un día establece un plazo para resolverla estoy muy moderado hoy día porque el reglamento de convivencia contemplará veinticinco días sí puede ser cinco o seis el problema resolver el problema claro o sea la solución mañana comentaremos lo que votó el senado finalmente después tiene que ir a la cámara esto no sí claro porque esto partió partió por otro lado ingresó por el senado ingresó por el senado en la cámara de más discusión todavía yo creo que yo creo que esto va a sacar si el senado el serio en chile claro sin menoscabar obviamente los asambleístas diputados tengo un hijo ahí que pertenece también es honorable cámara es honorable cámara pero los senadores tienen más experiencia eso no es ofensivo muchos de ellos en otros casos no de hecho se le exige mayor edad sí más de 35 y los diputados sólo 21 pero yo les puedo llegar a una reflexión que a mí de verdad lo que me preocupa que lo hablamos antes de empezar el programa es que yo siento que se está acumulando una especie de rabia y preocupación en la ciudadanía ya que no es un fenómeno propio nuestro pasa en todos lados cuando ya vemos que se empiezan a la gente siente que se está defendiendo delincuentes que se está defendiendo violentistas que se está defendiendo siempre la garantía y el debido proceso por sobre las víctimas digo esto es lo que la gente muchas veces siente eso le da mucha rabia a la gente y con razón eso termina llevando a los países a que en algún minuto a los locos llegue el loquito que dice yo voy a meterlo a todos presos que además es imposible pero el loco vende a la pomá sí pero fíjate que cuando tú estás desolado entre alguien que te diga mira es que no podemos hacer nada a lo más el loco el populista te ofrece una solución que es para controlar la angustia, ansiedad y esperanza que tú tienes por eso pero si tú estás desesperado plenamente de acuerdo contigo entonces a mí me preocupa de verdad cuando tú ves que la gente está haciendo esas cosas mirar el apoyo a este proyecto si tú le empezás a agregar, agregar, agregar mira yo ayer recibí un mail de una vecina de las cuandes por un tema de seguridad ciudadana en un barrio y que bueno me empieza a hablar y de repente dice me llamó la atención dice así no voy a decir quién es la vecina pero dice una vecina cualquiera yo tampoco la conozco dice siempre pensé que era una locura que Cast apoyara el tener armas en la casa y botara la basura a la campaña de carabineros de entregar tu arma sin embargo cada vez que pasa el tiempo y tienes más temor de vivir en el país que vives y saber que estamos años luz de vivir tranquilos ya no me parece tanta la locura pero al mismo tiempo cuando llego a esa reflexión dice en qué país van a crecer mis hijas uff terrible se dan cuenta que al final cuando nosotros empezamos a tener de alguna manera o la gente siente que la mano es tan blanda bueno llega el loquito y después nos lamentamos bueno eso son por eso pasa las llamadas detenciones ciudadanas en que la gente pilla a alguien y le saca la música por ejemplo es expresión de rabia acumulada es expresión de rabia acumulada pero también una expresión de decir como después no le va a pasar nada o como después a lo mejor va a salir yo le hago justicia por mi propia mano y eso obviamente está mal y eso no está bien claro está mal porque eso termina pero déjame decirte algo que estoy contento nosotros no somos justicieros oye déjame contarle algo que yo estoy contento este es un tema que tratamos en el ppd y la comisión política y en la mesa el tema aula segura o la de la policía el tema aula segura o sea la lógica como enfrentar por lo menos en el ppd hay plena conciencia que el tema de la seguridad de la violencia en las calles es un tema profundamente preocupante el más grave de chile y hay que enfrentarlo sin prejuicio si pues sin complejo y además entendieron al final de que el tema de la inseguridad abarca todo el mundo tu vecina de las condes hasta el más humilde pero con una diferencia que uno puede invertir más en seguridad en las condas hay mucha más seguridad relativa que en los espejos pues entonces además la sensación de temor es mucho mayor entonces además es una medida progresista y la gente a veces menosprecia el tema o la autoridad menosprecia el tema de la sensación de seguridad pero la sensación de seguridad o la sensación de inseguridad es lo que cambia tus comportamientos es lo que hace que tú dices no yo no puedo salir en la noche no yo no quiero que mi mi polona se vaya sola caminando no no quiero ir a 6 de la mañana a levantarme a tomar la micro mi niño no puede ir a la plaza es lo que hace cambiar los comportamientos oye no sé cuánto nos queda pero no hemos comentado nunca aquí a lo mejor comentemos mañana vieron que un concejal de pichidegua fue asesinado sí un concejal socialista sí exactamente fue asesinado y que hoy día hoy día fue detenido un presunto autor autor y quién es una persona que tiene antecedentes que viene del cename y todo esto ya y que dicen que y por qué lo había marcado que era cercano no 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 sé todavía pero eran cercanos a este concejal y este concejal aparentemente agonizante alcanzó a escribir eso es lo que llamó la atención en la puerta del auto así como quien dice con el dedo así ya el nombre de esta persona que fue detenida hace una película sí increíble vamos a leer más sobre el tema que se investigue bien porque lo otro como titular para desarrollarlo mañana es que ustedes saben ciudadanos auditores que estamos se está ya el trámite parlamentario de la reforma tributaria y están en la fase de las invitaciones a expertos y ayer fue mi no sé cómo se va fue ahí ministro arenito fue ahí todo pero ayer fue jorrat y el día lo leí el ex director de impuestos internos destrozó el proyecto del gobierno pero a mí para no entrar en el detalle técnico primera vez que escucho a un experto decir que el corazón del proyecto del gobierno que es la reintegración del sistema los 834 millones de dólares benefician 1% es un experto más rico primera vez que alguien escucho así que precisa te voy a decir lo siguiente mira que no si quién es el alma del proyecto bachelet quién escribió casi ese proyecto son dos almas del proyecto bachelet jorrat y arena jorrat y arena jorrat y arena es interesante seguir ese debate es interesante despejándolo de lo técnico de lo de sentido común sí pero fíjese que hay una cosa que ya que se está discutiendo en el congreso desde el gobierno también aclararon se asumió y se aseguró que la reforma tributaria iba a recaudar 3 puntos del PIB sí eso no se alcanzó y finalmente lo que se estima ahora es que solo lograron recaudar cerca del 1,6% o sea la mitad de lo que se había estimado o sea un fracaso bueno pero no haya más que hoy afecta el crecimiento no lo que te falta y recaudar menos todavía este año sí pero también ahí está medio teñido claramente con solo objetivo no pero para nada y ahí también ojo que está teñido un poco con la repatriación de capitales que superó por lejos la expectativa 10 veces lo superó una vez nomás 10 veces el gobierno mi gobierno estimó que se iban a repartir 150 millones llegar a 1.500 no perdón que se iban a recaudar vía el impuesto a la repatriación perdonen auditores el blanqueo de plata negra no pero no no necesariamente ¿y por qué no repatriaron? ¿y por qué no pagaron impuestos? pero en general sí obvio pues pero es que vende ¿sabe cuál fue la sorpresa? si es plata que se ganó afuera que nosotros calculábamos que íbamos a recaudar por impuesto por ese impuesto por una sola vez 150 millones de dólares ¿y ustedes se acuerdan cuánto recaudaron? sí, 1.500 millones de dólares 1.500 millones de dólares ¿cómo será la cantidad de plata aquí fuera de Chile? bueno de hecho entiendo que la reforma tributaria eso está puesto de nuevo con otra tasa pero está puesto de nuevo 10% en vez de 8% está puesto de nuevo porque todavía tiene que quedar mucha plata afuera pero ojo que eso no necesariamente son puras platas negras es plata que se pudo haber es plata que se pudo haber ganado afuera pero que al traerla tenés que pagar tantos intereses que te convenía dejarla ya ahora ¿por qué se le mira con recelo? porque si te permite como dices tú traer plata negra truchísima ganada por esa ilícita ¿por una sola vez? sí pero ahora lo estamos haciendo por segunda vez es que se le preguntó mucho es un riesgo sí y hay que ver por cuánto tiempo dura claro porque si no pueden ser permanentes estas cosas o sea si tú haces un perdonazo a estos muchachos que a 4 años excepciones a cada rato te planifican saca y saca y saca y no cambian totalmente bueno nos vamos acuérdense ciudadanos que hoy día está el cumpleaños la bárbara sí, a leer los libros a leer los libros subir una foto en las historias yo me comprometo a leer por lo menos una página del libro que me regaló Francisco Díaz la vistadura no, no has dicho cuál es la foto del libro la caricatura pero la subí a las redes sociales no, no es Pinochet en su esplendor lo subí a las redes sociales en su esplendor pero yo me voy feliz con mis libros no has contado la reacción de tu 400 respuestas ah bueno ¿cómo me habrá usado la cresta a mí? voy a ocultar voy a ocultar decían que lo leyeron o no mañana te voy a decir algo mañana te voy a decir algo genial conquistador para todo chile todos los días chile 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 ¡Gracias!